¿Lo intentamos otra vez o qué? ¡No! ¿Lo intentamos otra vez o qué? ¡Sí! Que siempre hay algo que hacer cuando no hay nada que hacer Solo es que todos lo ven, el color de los cristales Que siempre hay algo que hacer cuando no hay nada que hacer Y que todos estamos muridos, todos estamos muridos ¡Dice el amigo! 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 Y el barrio que tiene un saque, la pacha entre el melancólico metodista Y friki rey de la pista, que en el timpano que cuando escucha le duele Y me cuenta de últimamente que ya no suele, me pensé en mi duda de avispar Y dice de la manera, dice la mejor manera, pa' cuando acabes El mejor de los finales, pa' saltarse los detalles en la entrevista Y vuelta a los arrabales de la revista, y a escarbar en los panales Que a veces si te den cosas ni tan previstas, pasan todos los portales Que siempre hay algo que hacer cuando no hay nada que hacer Solo es que en todo lo vemos, del color de los cristales Que siempre hay algo que hacer cuando no hay nada que hacer Solo es que en todo lo vemos, del color de los cristales Que siempre hay algo que hacer cuando no hay nada que hacer Y que todos somos buenos, los dos y dos por la tarde ¡Qué encantado!